Gracias, muy buenos días a todos. Señor Contador Público, Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación. Es un honor que usted esté aquí, Contador. Doctor Enrique Cabrero Mendoza, Director General del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas, el CIDE. Muchas felicidades, doctor, porque este logro es excepcional para este gran centro de investigación y educación. Doctora Cheryl Gray, Directora de la Oficina de Evaluación y de Vigilancia del Banco Interamericano de Desarrollo. Además, integrante de la Iniciativa Global de los Centros Regionales de Aprendizaje en Evaluación y Resultados. Muchísimas gracias por su visita, muchísimas gracias por esta distinción que hace al CIDE y a México. Doctor Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación en Política y Desarrollo Social, CONEVAL. Licenciada Edna Jaime Treviño, Directora General de México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, Asociación Civil. Distinguidos integrantes del Cuerpo Diplomático Acreditado en México. Estimados secretarios y colaboradores del Gobierno Federal. Distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Quiero darles la más cordial bienvenida el día de hoy a Los Pinos, a la casa de todos los mexicanos. Y nos da muchísimo gusto compartir una excelente noticia para el CIDE y para México. El lanzamiento del Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina, el CLEAR, por sus siglas en inglés. Un proyecto que se va a especializar en la construcción de conocimiento, de capacidades para medir la efectividad y la eficacia, o ineficacia obviamente, de las políticas públicas a nivel regional. Salud y agradezco la presencia de funcionarios y servidores públicos de muy distintos organismos internacionales, de servidores públicos mexicanos, desde luego, de académicos, de representantes de organizaciones de la sociedad civil también, que nos acompañan el día de hoy, todos ustedes sean muy bienvenidos. Yo quiero reconocer en todos ustedes a personas que están totalmente comprometidas con la eficacia, con la transparencia, con la rendición de políticas de cuentas de los gobiernos y con los principios de la gestión pública, principios que mi gobierno comparte plenamente. Un saludo con aprecio también al doctor Enrique Cabrero, director general del CIDE. Lo felicito nuevamente a usted, doctor, y a toda la comunidad, a la planta académica del CIDE, porque este es un logro, sin duda alguna, que reconoce la calidad de esta institución. El ser el centro de investigación y docencia económica, el ganador, hay que decirlo con toda claridad, de un proceso de selección muy competitivo, en que, como podríamos imaginar, participaron universidades del más alto prestigio en varios países de América Latina, pues es una distinción merecida que refrenda la enorme calidad del CIDE. El ser designado el centro como la sede del Centro CLEAR para toda la región es un honor y una responsabilidad que, desde luego, acompañamos con el CIDE para que tenga mucho, mucho éxito. Fue una decisión valorada por un comité, donde participaron organismos como el Banco Mundial, el propio Banco Interamericano de Desarrollo, académicos, y qué bueno, porque este es un refrendo a la calidad del CIDE que se ha venido forjando ya a lo largo de cuatro décadas. Es sinónimo de una institución que investiga, enseña con verdadera clase mundial y enhorabuena para maestros, alumnos y académicos del CIDE. En las últimas décadas, amigas y amigos, la democratización en América Latina ha generado la necesidad de que los gobiernos verdaderamente hagamos política pública más seria. Y política pública tiene que ver con el diseño, donde la academia juega un papel fundamental, los servidores públicos desde luego, la ejecución, que es una responsabilidad fundamental del gobierno, y la evaluación que quizá ha sido el punto hasta ahora más débil, el eslabón más débil de la cadena de la eficacia gubernamental. El poner en práctica políticas públicas que se diseñan sobre un marco teórico o hipotético, el ejecutarlas siguiendo incluso, asumamos con toda precisión los parámetros según los cuales fue diseñado, pero el no evaluarlas o no evaluarlas a profundidad, genera que si hay errores, que es probable que los haya en el diseño y ejecución de políticas públicas, los errores se repitan y se multiplican y se prolongan en el tiempo. De ahí la importancia de darle un énfasis a la evaluación y máxime si esta evaluación está hecha no sólo por el propio gobierno o instituciones gubernamentales, sino por la sociedad civil o por esta feliz combinación que son los centros CLIR, que participan organismos internacionales, participa el gobierno, participan instituciones académicas, etc. Es imprescindible institucionalizar pues las mejores prácticas internacionales en el ejercicio de la función pública. En la tarea de evaluación de políticas públicas ya se ha incorporado afortunadamente la Auditoría Superior de la Federación, que no se limita en su actuar al mero registro contable, que sería además válido hacerlo, de la ejecución del dinero público, sino también asumir criterios de eficacia y de evaluación que son fundamentales para la tarea de gobierno. ¿Qué significa todo esto, amigos? Que debemos adoptar medidas necesarias para sistematizar y estandarizar evaluaciones que nos permitan mejorar la toma de decisiones de política pública y, consecuentemente, también decisiones presupuestales. Significa hacer más con menos en un entorno económico donde los recursos son siempre limitados, establecer mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas que cierren espacios a la discrecionalidad y a la corrupción. Y esto es una demanda muy sentida en la sociedad, lograr una gestión pública cada vez más transparente, cada vez más honesta, cada vez con mejores resultados. Yo por eso celebro la apertura del Centro CLEAR, que se va a encargar de ofrecer diversos servicios además, capacitación, investigación, promoción de iniciativas de monitoreo y evaluación de programas y políticas públicas, programas de gobierno. Bueno, también dar seguimiento a lo que ha dicho el secretario Mide, el presupuesto basado en resultados, como ahora estamos obligados a hacerlo, desde luego en México, pero también lo hará para toda América Latina. De esta manera, nuestro país se une a esta bien importante red global de centros CLEAR ya existentes en otros continentes y países que están encabezando a su vez esfuerzos equivalentes en regiones africanas, como los centros CLEAR en Senegal o Sudáfrica o en Asia, en los muy importantes centros CLEAR de China y de India. Por la importancia que reviste esta iniciativa multilateral, en la que participan diversas instituciones internacionales, el gobierno ha asumido también un compromiso de otorgar un apoyo de un millón y medio de dólares en los próximos meses, años, monto que se suma a una aportación similar del Banco Mundial y una aportación del Banco Interamericano de Desarrollo. Estos proyectos, amigos, reafirman, fortalecen las acciones que tratamos de emprender precisamente para edificar una cultura de resultados entre los servidores públicos y una cultura de profesionalización de las políticas públicas que a México le hace una falta enorme. El poder diseñar cuáles son las políticas públicas más adecuadas para los objetivos perseguidos, el poder evaluar esas políticas públicas y el poder rectificar, si es el caso, o fortalecer, si es el caso, las políticas públicas. Se trata de construir, además, un nuevo régimen de rendición de cuentas. No sólo es, literalmente, rendir las cuentas contables, que, afortunadamente, como dijo la licenciada Edna Treviño, hemos avanzado a nivel federal, hay todavía faltantes, pero se avanza, pero aún la rendición de cuentas contables, literalmente, están todavía muy rezagadas en algunas instancias, en algunas regiones del país a nivel local, y se requiere avanzar en ello. Pero no basta la rendición de cuentas, valga la redundancia contable, se requiere la rendición de cuentas también en los resultados, y a eso se enfoca, precisamente, la evaluación en política pública, de lo cual este centro CLIR será un factor, estoy seguro, determinante para avanzar en muchos sentidos. Comparto con ustedes algunos ejemplos en los que nos hemos enfocado, por ejemplo. En primer lugar, en el gobierno hemos hecho un esfuerzo para someter los diversos programas de política social a una minuciosa evaluación a partir del seguimiento de diversos indicadores de desempeño y de los ejercicios de evaluación coordinados por Coneval. Eso nos permite asignar recursos a las acciones que puedan reportar mayor beneficio para la sociedad. Hay varios casos emblemáticos, por ejemplo, el caso del programa Oportunidades, que ha estado sujeto desde prácticamente su génesis, y particularmente en los últimos años, a constantes evaluaciones, y particularmente evaluaciones externas, en las que, por cierto, el CIDE ha participado activamente. Se ha llegado a concluir, por ejemplo, desde su ejercicio toda la década pasada, a finales de la de los noventas, que Progresa Oportunidades, por ejemplo, es un programa que a partir de su evaluación como política pública sí contribuye y poderosamente, además, a la disminución de la pobreza. Es decir, en la década pasada, del 2000 al 2010, y con todo y la crisis económica que hubo en el 2009, la pobreza en México se redujo casi en un 25%, medido los datos del censo del 2000 al censo del 2010. Y el programa Oportunidades, evaluado como política pública, fue eficaz en ello. Ahora, esas políticas públicas tienen que ser evaluadas en un contexto donde se agrupen todos los factores y variables que influyen en políticas públicas. Por ejemplo, puede afirmarse que Oportunidades contribuye a disminuir la pobreza, sí, categóricamente, Ceteris Paribos, Oportunidades, contribuye a disminuir la pobreza, e incluso en el agregado de variables ha habido una correlación entre puesta en marcha este programa y disminución de pobreza. ¿Por qué digo Ceteris Paribos? Porque en el ínterin hemos registrado, como es evidente para todos, que ha habido en el mundo, y en México no es la excepción, un aumento en el precio, por ejemplo, de los alimentos, un aumento sustancial. En los últimos años en el mundo, en algunos lugares, ha sido de más del doble. Yo insisto, por ejemplo, llamó mucho la atención la primavera árabe a principios del año pasado, a fines del 2010. Y se afirmó, con cierta razón, que fue gracias a las redes sociales como se articularon los movimientos del cual todos fuimos testigos en el norte de África. Pero yo sugeriría, amigas y amigos, que más que el Twitter o el Facebook, que desde luego articularon la comunicación y la movilización, lo que verdaderamente sacó a la gente a la calle fue el hecho de que el precio del trigo más que se duplicó en los seis meses anteriores a la primera movilización en Egipto. Con lo cual repercutió en más que duplicar el precio del pan, que es el insumo básico de toda esa región, y a mi juicio seguramente ese fue un factor detonante. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque es un ejemplo de cómo sufrieron, cómo se han movido los precios de alimentos en el mundo, y insisto, México no es la excepción. Si se toma únicamente un indicador, por ejemplo, ingreso-gasto, si el denominador es una canasta de alimentos como tradicionalmente se hace, cualquier movimiento del denominador influye en la variación de medición de esa pobreza sin que necesariamente sirva para la evaluación de la política pública específica. Lo que nos interesa es ver qué factor incide en el numerador. El Coneval, por cierto, y por eso, de acuerdo con lo que establece la propia ley de desarrollo social, si no me equivoco, ha construido un indicador mucho más poderoso, que sí incluye el ingreso-gasto, pero como una entre siete variables. Es decir, sí toma en cuenta ingreso-gasto, y aún con ese indicador ingreso-gasto, insisto, la pobreza disminuyó en un 25% en la década pasada, lo cual es relevante, dado el incremento en el precio de alimentos, si no hubiera disminuido probablemente el doble, sino que ahora el indicador de ingreso-gasto es uno de siete y Coneval hace una serie de ejercicios ya descritos aquí por el secretario, que es, por ejemplo, si la familia tiene o no tiene una vivienda digna, si la familia tiene o no tiene acceso a la educación básica, si la familia tiene o no tiene acceso a la, por ejemplo, a servicios médicos, si la familia tiene o no tiene acceso al agua potable, a la electricidad, y así sucesivamente. Y esas varias dimensiones son las que nos revelan si una familia está en pobreza o no. Es lo que se llama la pobreza multidimensional. Y de acuerdo con ese indicador, incluso la pobreza multidimensional registra una reducción incluso del año 2008 al 2010, mínima marginal si se quiere, pero muy relevante, que se explica fundamentalmente, no por la canasta alimentaria de ingreso-gasto, que esa sabemos que varió hacia arriba y en consecuencia pudo haber agravado el indicador, sino por la puesta en marcha de diversos resultados multivariables. Ahora, ¿cómo evaluar cada una de esas políticas? Creo que es clave para ver si las políticas son acertadas. Por ejemplo, si uno de esos indicadores es el acceso a servicio médico, hay que evaluar si las políticas públicas en materia de salud son eficaces o no. Y en este caso, si el Seguro Popular ha sido eficaz o no, o la construcción de infraestructura, o bien si las políticas de vivienda han sido eficaces o no en ese sector y así sucesivamente. De manera tal que esto es fundamental para poder acertar en la definición de políticas públicas y en el ejercicio del gasto. Como ya lo dijo el secretario Meade, la mayoría del presupuesto de gasto corriente son precisamente apoyos de este tipo. Es precisamente oportunidades, es precisamente Seguro Popular, son apoyos a vivienda, etcétera. Casi un billón de pesos. Si ese billón de pesos no está orientado a políticas públicas que sí funcionen, puede generar un efecto de exacerbación negativa del resultado que se quiere. Si las políticas públicas se demuestran, y este, insisto, es el gran valor del papel que hace la auditoría, del papel que hace el Coneval y ahora el papel que hace CLIR o que hará CLIR, si se demuestra que sí funcionan, son las políticas que deben aplicarse para superar el problema. Y así debiera ser una serie de temas que están sujetos a polémica y a debate, por ejemplo, el tema de los subsidios a combustibles o a energéticos, por ejemplo. Un gran debate que tiene que darse en la evaluación de política pública es si verdaderamente contribuye un subsidio generalizado a reducir la pobreza o finalmente es un sesgo que va y recae en los decides más altos de la población. Este tipo de exámenes tiene que hacerse y tiene una desventaja que hechos desde el gobierno generan quizá no la misma credibilidad que los hechos desde la academia, que los hechos desde precisamente instituciones internacionales como es precisamente CLIR. De manera tal que es una excelente razón el avanzar en la evaluación de políticas. En segundo lugar, estamos obligados y hemos hecho grandes esfuerzos para ejercer el gasto público como ahora obliga la ley con base a resultados. Hoy, porque estamos obligados y evidentemente hemos tratado de cumplir, ya contamos con información muy precisa o cada vez más precisa que alimenta los procesos de presupuesto y que permite evaluar el desempeño gubernamental. Esto ha sido posible también gracias al impulso de nuevas leyes que hemos propuesto y que el Congreso, hay que decirlo también, ha aprobado. Por ejemplo, la Ley General de Contabilidad Gubernamental que homologa la forma de presentar las cuentas del gobierno federal pero también las de los estados y los municipios para que todo ciudadano tenga bien claro de dónde sale un dinero, un centavo, un peso público y en qué se gasta ese peso público. A nivel federal hemos avanzado sobre todo obligados y qué bueno por la Ley de Transparencia y el trabajo que realiza la Auditoría Superior de la Federación órgano ajeno al gobierno federal designado por el Congreso pero a nivel de algunos, no todos, algunos estados y municipios sobre todo hace mucha falta precisamente que entre no sólo en vigor sino sea plenamente vigente la homologación contable. ¿Por qué razón? Porque se requiere saber cuando un peso entra en una tesorería estatal o municipal cómo y en dónde se ejerce ese peso y para saberlo es indispensable que haya una homologación contable que la partida contable sea semejante, sea igual, tenga la misma naturaleza para que estemos comparando como se dice popularmente peras con peras, manzanas con manzanas y la gente sepa exactamente de qué se trata. Un país pues que adopta la cultura de la evaluación y del desempeño en todos sus órdenes y ámbitos de gobierno está destinado a alcanzar estoy seguro una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos y el esfuerzo que se realiza presupuestalmente es un esfuerzo mucho mejor enfocado. Tercero y ya me he referido a ello se han impulsado cambios legislativos para una mayor transparencia en la gestión pública y ahí destaco nada más la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la federación que transparente insisto origen y recursos del dinero público federal y apenas la semana pasada promulgué la ley federal anticorrupción en contrataciones públicas con ello además de sancionar o vigilar procedimientos en la administración pública federal se evalúan resultados de las contrataciones y además en lugar de sólo fincar en su caso responsabilidades al servidor público también se pueden y se deben por supuesto aplicar sanciones a empresas o personas que en el sector privado incidan en actos de corrupción particularmente en materia de contrataciones públicas ofreciendo dádivas aceptando arreglos indebidos etcétera en fin pienso que en los últimos años amigos se han empezado a romper algunas inercias burocráticas que veníamos arrastrando probablemente desde hace décadas amigas y amigos termino diciendo que la evaluación de políticas públicas pues la evaluación de programas de gobierno es una tarea que debe comprometernos a todos gobierno y sociedad debemos recorrer juntos ese camino necesitamos que México y América Latina sean más bien en México y en América Latina participen los ciudadanos que participen activamente que participe la academia que participen los organismos internacionales profesionales en estos temas y esa es la gran o una de las muchas buenas noticias que nos trae que nos trae el crear hoy esta institución justo en el CIDE en nuestro querido México es necesario también obviamente contar con el compromiso y la corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno verdaderamente adoptemos es una invitación respetuosa a los estados a los municipios adoptemos la evaluación de programas y el presupuesto basado en resultados la homologación contable y la transparencia como los principios estratégicos para que la asignación de los escasos recursos públicos sea cada vez una asignación más eficiente y sea cada vez una asignación que nos permita acertar en los mejores programas públicos no basta la buena fe no basta la rectitud de intención de hacer cosas buenas que a la hora de evaluarlas son francamente ineficaces o incluso que pueden exacerbar las distorsiones que tiene la desigualdad social y económica en México se requiere fundamento y precisión técnica contable en el diseño de políticas públicas en su puesta en marcha y por supuesto en su evaluación por mi parte yo reitero que mi gobierno apoyará decididamente al centro CLIR apoyará también al CIDE para cumplir con esta altísima encomienda apoyaremos que las evaluaciones sigan siendo verdaderos instrumentos de cambio en nuestros programas que generen información útil de cómo se gasta en qué se gasta pero más importante si lo que se gasta se gasta bien o se puede gastar mucho mejor y felicito nuevamente al CIDE por este logro al Banco Mundial al Banco Interamericano de Desarrollo y a todos los donantes que han apoyado este proyecto que sin duda traerá grandes beneficios a la sociedad mexicana y grandes beneficios a toda Latinoamérica muchísimas gracias gracias aplausos 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 por la TSE